Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. El pueblo rinde honor a los mártires del 9 de enero de la JETA, el 64, en la Ecalinata del Instituto Nacional, 8 de la mañana. Ahí nos concentraremos, los patriotas, los que no vendemos la patria, los que no estamos haciendo show a nombre de los mártires, los que históricamente les hemos rendido tributos y les seguiremos rendiendo tributos en nuestras acciones. A los mártires se les respeta. ¡Gracias!